La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 7 de mayo del 2019 Iniciamos El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador A petición fiscal Giró oficio a la embajada de los Estados Unidos Para que informe sobre el estatus migratorio de Álvaro Sarabia Único acusado de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero Ya que supuestamente estuvo en suelo estadounidense También pidió que se entreviste en calidad de testigo a Almudena Bernabéu Abogada que representó a las víctimas del magnicidio Ante la Corte Federal en California, Estados Unidos El juzgado resolvió solicitar a la Universidad de Washington en Estados Unidos Toda información desclasificada sobre el asesinato de Romero Entre estos, telegramas y cartas de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador Sobre el asesinato Además, autorizó pedir la documentación desclasificada de la CIA Y del Departamento de Estado de Estados Unidos El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque impuso 50 años de cárcel a dos pandilleros por un triple homicidio Ocurrido el 15 de marzo del 2016 en el caserío que será abajo del cantón Llanitos de Hilo Vasco Las víctimas fueron el dirigente comunitario José Andrés Ayala Y sus hijos Andrés Vladimir y Douglas Armando Ayala Parra Los condenados son Javier de León Ramos y Juan Pablo Flores Quienes atacaron a sus víctimas El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador Condenó a siete años y seis meses de cárcel En procedimiento abreviado a Raúl Valladares Alvarado Y a Nolvia Karina Méndez Por extorsión agravada de perjuicio de un transportista El procedimiento abreviado fue autorizado por la jueza Luego de ser solicitado por las partes en la cual ambos imputados aceptaron Y confesaron los hechos por los que fueron acusados La víctima estaba siendo extorsionada por personas que se identificaban como miembros de pandillas Y a quienes ya les había realizado entregas de dinero en dos ocasiones en octubre del 2017 La primera un depósito de 4 mil dólares y la segunda 5 mil dólares en concepto de renta El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador Condenó a 47 años de cárcel a tres pandilleros por homicidio agravado Tentado en perjuicio de seis agentes policiales Los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2018 en el mercado Las Margaritas de Soyapango Los imputados atacaron a la patrulla y se dieron a la fuga Siendo detenidos tras un operativo El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador Instaló hoy la Audiencia de Imposición de Medidas contra 21 Imputados Por extorsión agravada en dos comerciantes de la capital El modo de operar de esta estructura es que contactaban a sus víctimas Y las obligaban a enviar cantidades de mil a dos mil dólares Ya fueran quincenales o mensuales Para evitar ser detectados según los procesados Los juzgados utilizaban el tigo money y enviaban el dinero hasta Soyapango y Lopangos a Miguel Entre otros, luego los cobraban Esta conducta se manifestó por espacios de varios meses El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó instrucción con detención Contra el soldado Fernando Antonio Aguirre Acusado de robo en perjuicio de cuatro víctimas El hecho ocurrió el 21 de abril del presente año en horas de la mañana Cuando un ciudadano alertó a la PNC Que cerca del Ministerio de Educación había un sujeto asaltando a los traseúntes Cuando los agentes llegaron, el imputado intentó huir Pero fue capturado frente al centro escolar INSA Al ser requisado, le hallaron cuatro celulares Un reloj de puño para hombre y 30 dólares en efectivo El imputado se identificó como soldado de alta en la Brigada de Artillería El Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador Impuso 20 años de prisión al pandillero Denis Iván Cruz Por el delito de homicidio agravado El móvil del crimen fue porque la víctima, miembro de la misma pandilla Se quedaba con dinero de las extorsiones A la víctima la amarraron de pies y manos Y tras asesinarlo, lo envolvieron en sábanas Y lo abandonaron en la colonia El Tránsito de Cuscatalcina El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador Decretó instrucción con detención contra Hugo Denis Quintanilla Y Ana Guadalupe Morán Acusados de homicidio agravado tentado en perjuicio de una víctima Según la denuncia fiscal El 16 de marzo pasado, la víctima fue con amigos A departir a un bar en la 4ta Avenida Norte Y 5ta Calle Oriente de esta capital Al cerrar el establecimiento, este se quedó a dormir afuera A las 2 de la madrugada del siguiente día La víctima despertó a causa de los ataques de Ana y Denis Quienes lo apuñalaban en la espalda La víctima logró escapar y pedir auxilio De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción